Una buena descripción en tu perfil o saber utilizar las palabras correctas es de las cosas más importantes para poder generar más ventas a través de redes sociales. Y hoy te voy a enseñar 4 sencillos pasos para que puedas tener una estructura de estas frases o palabras en tu estrategia digital. Así que bienvenidos. Bienvenidos a este canal, el canal de Lead Sales, el primer CRM para WhatsApp, Facebook e Instagram con el que puedes organizar y gestionar todos tus chats en un mismo lugar. Y en este canal te damos noticias y tips con respecto a WhatsApp, Facebook, Instagram, redes sociales y todo lo necesario para que puedas llevar tu negocio al siguiente nivel a través de estas plataformas. ¿Alguna vez has escuchado la frase, lo que importa es la primera impresión? Pues esta frase también es aplicable a los canales digitales a través de los que vendes u ofreces tus productos o servicios. La primera impresión es lo que la gente recordará de ti, así como cuando vas a una entrevista pero vas mal vestido o tal vez te huele un poquito la boca, no sé. ¡Puta tía! Eso es lo que la gente va a recordar de ti y aplica igual en las plataformas digitales. Probablemente cuando entras al canal o alguna red social de una empresa, lo primero que veas es su logotipo, su foto de portada, las portadas que tienen en sus videos y eso es lo que te hace acordarte de esa empresa cuando estás buscando algún producto en específico. Si algo no llama suficientemente la atención, ya sea en texto o en imagen, pues probablemente no le des clic. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Esto por supuesto que también aplica a una frase descriptiva en WhatsApp Business. Esta frase puede generar una impresión fuerte, puede también actuar como una fuente de información confiable y también incrementa la posibilidad de que te contacten leads. Una marca que quiera causar impacto en las personas debería tener dos características principales que también son aplicables a tu frase o a tu contenido. La primera característica es que sus elementos son consistentes y no varían demasiado. Esto quiere decir que las marcas se meten tanto a la cabeza de sus prospectos o clientes que cuando ven algo de esa marca los identifican de inmediato. Es como si yo te digo me encanta, just do it o puedes identificar el sonido de cuando empiezas a reproducir una película o serie en Netflix perfectamente. Segunda característica, toma en cuenta el nicho de sus clientes. Obviamente no podemos hacer algo o un producto que sea para todos, pero las marcas procuran generar empatía y fidelidad con un grupo de personas previamente seleccionados. Ahora vamos a ver los pasos que tienes que seguir para poder elegir una frase que sea realmente de impacto y colocarla en tu WhatsApp o en tus redes sociales. Lo primero es generar un enfoque de negocio. Necesitas saber el por qué y el para qué. Esto va a generar un impacto muy importante en tus clientes. Además de que a ti como marca te va a recordar por qué debes mantenerte firme, sobre todo en tiempos difíciles. Procura transmitir una imagen profesional que al mismo tiempo explique bien de qué trata tu negocio. Hazlo simple de entender y evita tecnicismos. Otro punto importante es ser breve y conciso. No quieras demostrar que sabes mucho o que eres un experto por solamente las frases que utilices en redes sociales. Nos han hecho creer que entre más hablamos o más cosas ponemos en redes sociales podemos parecer más expertos. Pero en realidad lo simple es con lo que las personas se identifican. Así que manténlo lo más simple posible para que las personas puedan entenderlo sin ningún problema. Una parte muy importante de esta frase o las palabras que utilices dentro de redes sociales es no olvidar el llamado a la acción. Cumpliste con todo. Las personas ya están listas para comprar tu producto, pero no les dijiste qué hacer. No les dijiste en dónde te pueden encontrar, cuál es tu página, en dónde te pueden seguir, en dónde pueden ordenar y no saben qué hacer. ¿Y ahora qué? Un llamado a la acción es una instrucción sutil de decirle a tus clientes qué es lo que tienen que hacer para obtener tu producto o servicio. Ahora que ya tienes una frase ganadora y también conoces algunas de las palabras que harán que tus clientes te compren, necesitas tener algunas pequeñas estrategias que te ayudarán a cerrar estas ventas. Algunas de las cosas que puedes hacer es realizar demostraciones, brindar servicios adicionales con algún costo adicional o incluso gratuitamente. Y uno de nuestros favoritos, crear contenido. Si quieres una descripción más a fondo de cada una de estas cosas, recuerda que en todos nuestros videos te dejamos links en la descripción con los que puedes apoyarte para entender esto más a fondo. Seguramente, considerando esto, ya tienes una estructura de la frase o las palabras que utilizarás en redes sociales para vender más. Así que, si fue así, te pido que por favor le des like a este video, también te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones porque normalmente estamos subiendo contenido de este estilo que pueda ayudarte para crecer tu negocio. Una vez que empieces a vender más, puedes utilizar Leadsales. Leadsales es un CRM para WhatsApp con el que puedes organizar y gestionar todas tus conversaciones de WhatsApp, Facebook e Instagram en un mismo lugar. Además de que tiene funciones como ordenar tus conversaciones en embudos completamente personalizados, puedes agregar notas internas en los chats y también puedes programar mensajes entre muchas, muchas funciones más. Si crees que esto te puede servir, visítanos en Leadsales.io que es nuestra página web o escríbenos en nuestras redes sociales, en todos lados nos encuentras como Leadsales. Yo soy Bieri, parte del equipo de marketing y te veré en el siguiente video. Bye. Chau. Chau.